¿Qué es el conflicto relacionado con el nido? Ser un shock emocional brutal, seguido de un sobreestrés permanente agudo, vivido en soledad, en aislamiento, no es expresado, no es verbalizado y no tiene solución para la persona. Ahí es donde se puede programar una solución biológica de supervivencia, como por ejemplo, un cáncer de colon. ¿Cuándo aparece el cáncer de colon? Cuando empieza a doler, cuando está la inflamación y el dolor, ahí nos damos cuenta que hay algo raro en nuestro cuerpo. Pero resulta ser que la proliferación celular estaba mucho antes, en la fase de estrés, cuando la persona se ha impactado por un conflicto y no lo ha resuelto. Y estuvo durante un buen tiempo preocupada por ese tema, no ha podido expresar, no ha podido hablar. Vamos a suponer que es un conflicto familiar y ha vivido un problema con el hermano. El hermano lo traicionó en mucho dinero. Y la persona lo vive como una suciedad, como una chanchada, como un amarganado. Lo peor que le puede pasar es que alguien de la familia lo traicione. Si fuera alguien de afuera no sería tanto el estrés psicológico, pero como es alguien de adentro, entonces el conflicto es un conflicto de chanchada. Y la persona está varios meses preocupada por eso, tiene una actividad interna, no puede solucionar su conflicto, no habla con la familia, se lo guarda, tampoco le dice a nadie porque es el hermano, entonces lo vive en soledad el conflicto. Y el cuerpo habla por él. El cuerpo va a hablar cuando soluciona el conflicto. Fíjate que paradoja, Rubén, porque las enfermedades aparecen paradójicamente cuando ya pasó la tormenta, cuando ya está la resolución de un conflicto. Aunque no sea satisfactorio la solución del conflicto, pero ya está la solución del conflicto. Ahí aparece la inflamación, el dolor, el estado febril, el dolor de cabeza, de compostura, aparece, y ahí vamos al médico y nos descubren un tumor en el colon, que ya está prácticamente sangrando, lo que quiere decir que ya está en la fase de curación y está en la fase de reparación. A menudo nos encuentran síntomas siempre en la fase de reparación, porque fíjate que el síntoma aparece cuando nos duele, ahí está el síntoma. Nos duele significa que acabamos de solucionar un conflicto, aunque no lo hayamos solucionado satisfactoriamente. Bueno, y después todo lo que sigue después es el folclore de las creencias de las personas, que es lo que cree de la enfermedad, que el conflicto es de diagnóstico, que la persona cree que se va a morir, que los médicos, no toda la medicina por supuesto, le hace creer que se va a morir, de alguna manera en los puntos suspensivos, por más que no se lo digan, pero le hacen creer que sí. Gracias.